Muy buenas a todos, soy Raviro, bienvenido una vez más a mi canal y estamos aquí con un unboxing especial para mi canal que llevaba ya mucho tiempo esperando este juego y ha salido, bueno, ha salido ya en pre-venta en game que yo lo he comprado hoy el 1 de septiembre y nada, vamos a proceder al unboxing, el pedazo de juego que ya voy esperando aquí que es Metal Gear Solid The Phantom Pain, un juegazo, no lo compré para las 4 porque motivo para jugar con mi primo y nada, el juego de la edición Daiwan que viene con un contenido tradicional del juego de Yanxi y también viene aquí con un código para el Golden Pan del Metal Gear y esto vamos a dejarlo aquí y por otra parte la guía del juego. 20 LL del game, vamos a abrirlo a ver como es porque todavía el mirada es abierto, hay por aquí, el mundo está abriendo estas cosas. 20 LL del game, vamos a abrirlo a ver como es que está abierto, está abierto la guía del juego, se ve bien, metemos hoy el de Phantom Pain con el medio de Ben, y aquí te viene todo lo que viene, está lo que viene ahora, y parte del juego, por lo que veis, mapa, y nada, a ver lo que vamos a hacer, espérate, lo que veis por aquí, ah mirad, hay otra cosa que viene aquí, perfecto, ahí viene, perfecto, un mapa gigante, del model veis también, como veis aquí, es un pedazo de mapa la verdad, no se puede, se puede ver bien, parte de, parte de, esta es la parte me parece que es de Afganistán, y esta es la de Mother Base, que no se ve muy bien, y detrás también, detrás de Afganistán, como pone aquí, lo voy a poner de lado, si no no se ve, Afganistán, y vamos a ver, y creo que, haciendo esto, vamos a abrir Metal Gear Fan Company, aquí para el Play 3, que me parece que me dijeron que venía también con un mapa adentro, y aquí para el juego, pero lo probado bien, mira que viene, me va a servir esta hora, la espada de Link, del celda, no, la de verdad como se sabe, la de verdad como se sabe, es muy sencillita de abrirlo con él, la espada más esta no es que falla, chicos, y perfecto pero no se ha visto el código porque no vean que está detrás el código la edición daigón y compañía esencial la que completa vez que ya está disponible que ya he comprado también y saber que viene aquí veis como han dicho muchos de vosotros me habéis dicho que viene con un mapa también un mapa bastante grande para que me digan un mini mapa y se ha quedado aquí muy pegado pepino mapa voy a coger aquí la cámara para que lo veáis me va a parar la hostia y por detrás más de lo mismo no hace el cabo afganistán y vamos a hablar aquí porque espero que voy a poner bien la cámara en su sitio aquí he puesto un poquito de ponerla ahora no quiere ponerse vamos a hablar en mapita nunca se me ha dado bien doblar los mapas esto vamos a dejar vamos a guardar esto de aquí el disco como veis muy guapísimo a mi me encanta la portada lo único que le han cago un poco aparte porque no han puesto el símbolo de Kojima Production esto es la poca vergüenza que veo yo de Konami pero nada hay que aguantarse aquí no han puesto con mi operación como han hecho con el Grom Zero y lo que más me da aquí el vamos y nada aquí está el fuego la vida y espérate que se me olvidaba comprando la guía se regala como una especie a ver que lo abra una especie de marco de Big Boss así como de cartulina para que lo colguéis en un cuadro en vuestra habitación está un poquito colgada la cabeza para poner la firma de Big Boss como si fuese real pero nada aquí lo dejo todo si os ha gustado el vídeo de la like favorito suscríbete al canal que me lia y todo y hasta la próxima adiós